qué tal mi gente bienvenido una vez más a nuestro canal hoy traemos un nuevo tutorial hoy te vamos a enseñar a cómo aumentar el volumen de tu celular cuando estés escuchando música vas a poder aumentar tu volumen a un 200% si tienes unos auriculares puestos si tienes una bocina bluetooth conectada te va a funcionar excelente este vídeo es real esto funciona al 100% no como andan por ahí algunos contenidos es más sueño que otra cosa esto es real te lo va a comprobar y va a dejar sus comentarios y va a darle manito arriba y se va a suscribir también lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a la play store buscamos esta aplicación roja con blanco que se llama amplificador de volumen go le damos en instalar ok ya se instaló ahora la vamos a abrir y configurar correctamente abrimos y le damos en aceptar y no se detiene al servicio quiere decir que ya el servicio se inició abrimos la aplicación nuevamente nos vamos a esta engranaje que está aquí a la izquierda un icono de configuración le damos en configuración aquí marcamos esta casilla para que nos aparezcan otros controles vamos hacia atrás y como ven ahora nos apareció aquí otro potenciador de volumen eso usted lo maneja a su gusto yo lo voy a dejar ahí voy a detener el servicio voy a poner una música y usted verá el incremento del volumen le doy en aceptar para detener el servicio cada vez que usted vaya lo bueno de esta aplicación es que usted va a tener el control de cuando usted quiere potenciar su volumen a un 200% si usted no quiere tanto volumen mucha bulla usted simplemente no usa la aplicación de tener el servicio aceptar y listo ahora vamos a poner una música y vamos a abrir la aplicación para que usted vea la diferencia mira y como pueden ver la diferencia de volumen desde que abrí la aplicación esto es emergente real al 100% y como vieron ahí detuve el servicio y vieron como bajó el volumen automáticamente vamos a abrir nuevamente para que vean y como usted vea hay mucha diferencia hay mucha diferencia y con esta simple aplicación usted podría potenciar su volumen a un 200% hasta aquí nuestro tutorial de hoy mi gente le invitamos a suscribirse a nuestro canal dar like manito arriba comentar y compartir nuestro contenido somos Edwin Techs hasta una próxima ocasión y que